Llamada a Pista, episodio 5 Hola, muy buenas y bienvenidos a Llamada a Pista, el programa, el podcast, en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la esgrima. Este podcast está pensado por y para ese extraño a la parque especial, colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún deporte conocido, y que por el contrario preferimos en pleno siglo XXI, blandir la espada y enchufarnos a la pista. Aquí estamos, Willy Cornet, esgrimista intermitente, y junto a mí, en remoto otra vez, tenemos a Santi Godoy. Hola Santi, ¿qué tal? Hola Willy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Oye, antes de empezar, me gustaría hacer una fe de ratas del podcast pasado, ¿sí? Que dije lo del combate por equipos de Valentina Betsali, y decir que no era combate por equipos, sino era el bronce de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, contra la coreana Nam, que iba perdiendo a falta de 21 segundos Valentina Betsali con la coreana, 12-8 iba perdiendo, y al final consiguió remontar hasta el 12-12, y en el minuto de prioridad gana 13-12. O sea, metió cuatro tocados de una medalla olímpica en 21 segundos. Bueno, te voy a decir que me alegro de que tú también te equivoques, porque llegábamos varios capítulos y en las notas del programa, no sé si te has dado cuenta, pero cuando hago las notas del programa, he puesto en algún sitio desmontando mitos de Willy, ¿no? Cosas que te he dicho yo como afirmación, y que tú dices, no, esto no es así, ¿no? Entonces, me alegro que por una vez, el que te he equivocado... Desmontando mitos de Santi. No, y eso nos da la oportunidad también de ir a buscar la información que habrá encontrado, y que luego rápidamente nos hemos dado cuenta de que lo que dijimos en el capítulo anterior no era correcto, y rectificamos y no pasa absolutamente nada. Esto es lo que tiene el directo, ¿eh? Como dicen en la televisión. Sí, no, bueno, mira, también consultar con los demás entrenadores, ¿no? Es lo que decíamos, como son tres deportes completamente, prácticamente diferentes, es difícil estar en todos de manera informada al 100%, pero siempre hay algún que otro entrenador que nos ha hecho un cable para poder salir de estos atolladeros. Perfecto, y dos cosas más, de cosas de capítulos anteriores que hemos comentado, ¿no? La segunda sería que hemos descubierto que la Liga León este año no se va a hacer, ¿vale? Intentamos buscar el enlace, como hicimos con la Cataluña League, que hemos puesto el enlace en las notas del programa del episodio número 4, pero en este caso la Liga León no hay enlace porque este año, por determinadas razones, no se va a celebrar en Madrid, ¿no? Sí. Y luego sobre el equipo de Kazastán, que sí que estuvimos buscando información, que encontramos un vídeo muy cortito sobre esa semifinal en la que vencieron al equipo de Hungría y simplemente decir que la medalla que tiene Kazastán es medalla de plata en esta competición y que es contra el equipo de Hungría y que también tenemos enlace en las notas del programa del episodio número 4. Perfecto. Muy bien, pues antes de empezar a nuestro tema, hoy toca hablar de zapatillas. Hemos dedicado un poco de tiempo a buscar información y a comparar cosas, pero me gustaría antes de nada, primero agradecer más feedback, ¿no? En la episodio anterior hablábamos del feedback que nos había dado Carlos y hemos tenido la suerte y en las últimas semanas ha habido más gente que nos ha contactado, gente ya que no está dentro de nuestro circuito de gente conocida, lo cual es una alegría, ¿no? Y si te parece, leemos un poco lo que nos han dicho para que la gente vea qué tipo de comentarios recibimos. Y tanto, y tanto. Esto la verdad es que ha sido como un chute de motivación extra, ¿no? Que al final no solo lo estamos haciendo para familiares, sino que hemos conseguido llamar la atención de más gente. Pues mira, aquí hemos creado también, que no lo hemos dicho todavía, ¿eh? Tenemos perfil en Instagram y en Facebook. Con poco contenido, por ahora solamente publicamos cuando subimos algún episodio extra, pero ya ha habido gente que nos ha contactado a través de estas plataformas. Y por ejemplo, José Piñeiro, que trabaja en el Valladolid Club de Esgrima y que también es presidente del Compostela Esgrima, nos envió un mensaje por Facebook que dice lo siguiente. Dice, qué bueno, lo que parecía difícil lo habéis conseguido, innovando. Esgrima para escuchar, os felicito. Muy bien. Así que desde aquí, muchísimas gracias, Chose. Ya se lo dijimos por Facebook, pero muchísimas gracias por el feedback positivo y por ver que, bueno, también se los escuchan en otras geografías, ¿no? Y tanto, sí. Además, el Valladolid Club de Esgrima, que puede ser uno de los clubes de referencia de espada a nivel estatal, ¿verdad? Y tiene un currículum que ya nos gustaría a nosotros en nuestro club. También, pues mira, del Valladolid Club de Esgrima hemos recibido otro contacto. Has visto, mira, los dos del mismo club, que es el de Fernando Prieto. Él nos contacta a través de la página web, a través de llamadapista.com barra contacto y nos dice, lo primero, me parece fenomenal que estéis empezando un podcast sobre esgrima. Muchísimas gracias, Fernando, primero de todo. Y dice, lo segundo, me gustaría que hablarais y dierais vuestra opinión sobre el cambio de normativa de las pasividades, que es algo que nos toca muy de cerca. Gracias y mucho ánimo, que el principio es lo que más cuesta. Sí, mira, entiendo que nos toca muy de cerca porque entiendo que es un espadista, porque sí que es verdad que hasta el momento, hubo un momento hace quizás ocho o nueve años donde las pasividades, las no combatividades, perdón, pasividad ya no se utiliza, estaban penalizadas y se dejaron de penalizar. En este momento, las no combatividades formaron a... empezaron a formar parte de la táctica de la espada. Es decir, se utilizaban la no combatividad como un elemento más dentro de lo que dijimos, ¿no? De elementos no esgrimísticos dentro de un combate. ¿Qué pasa? Ahora, al volver a penalizar estas no combatividades, y ya lo comentaremos, ¿no? De que incluso a llegar a la negra de uno o de los dos tiradores es un elemento táctico que desaparece de la espada, que es un... la verdad es que hay que pensarlo y repensarlo mucho y volver a plantear todo lo que es la táctica de combate. Esto si quieres, como nos comenta Fernando y nos pide que hagamos del tema, podemos hacer un capítulo homográfico sobre esto. Además, a mí me vendrá muy bien porque me permitirá poner al día yo, como he vuelto ahora, yo recordaba el tema de las pasividades de aquella época 2006-2010 más o menos, pero no estoy al día tampoco de la normativa de lo que dice exactamente. Y bueno, preparamos quizás un capítulo, un episodio y vamos un poquito más en profundidad y explicamos lo que dice la normativa y, bueno, damos nuestra opinión sobre el objetivo y si queremos que lo consigue o no en la práctica de la esgrima. ¿Te parece, Santi? Sí, perfecto. Solo comentar una cosa, que hablando con gente que estaba dentro del mundo, sobre todo de los grupos donde se debate estos cambios de normativa, precisamente estos cambios de normativa van orientados a que la esgrima en general sea un deporte mucho más entendible o mucho más ameno a nivel visual. Ahora ya habéis visto que la esgrima se está intentando abrir camino entre los medias, ¿no? YouTube, en la tele, en espacios donde tiene que ser, además de un deporte entretenido, tiene que ser visualmente divertido. Y cosa que, si te apasiona la esgrima, te puedes pasar horas viendo combates, ¿no, Willy? Como te está pasando a ti ahora. Pero si no eres un apasionado de este deporte, tiene que enganchar igualmente, que es un poco lo que tienen los demás deportes, ¿no? Las veladas de boxeo, el máximo exponente serían los deportes americanos como el baloncesto o la Super Bowl, ¿no? Que son elementos mucho más visuales que deportivos, casi. Y además, fíjate, el fin de semana pasado se organizó en Qatar, en Doha, el Grand Prix, y ahora que estamos otra vez metidos un poco en la dinámica esta de seguir lo que pasa en la esgrima, he dedicado parte de mi tiempo a ver vídeos, a seguirlo y he descubierto, como comentábamos antes de empezar a grabar, ¿no? La página web de la FIE, que es brutal, a nivel de información, todo lo que tiene, todo lo que te aporta sobre los combates que hay entre los diferentes tiradores, el ranking internacional, etc. Y luego, a nivel de la difusión de lo que es la esgrima como deporte para el consumidor medio, que no tiene por qué saber mucho de esgrima, hay un elemento que a mí me falla, que es el tema de los comentaristas, ¿no? Yo lo escuchaba en inglés, como te comentaba antes, Santi, y mira, juntándolo con lo que decías del baloncesto, yo recuerdo perfectamente en los años 2000, cuando la NBA se puso de moda en España, que se puso de moda por varios temas, por Pau Gasol, que es en aquella época cuando empezó a jugar en los Grizzlies en Estados Unidos, y después por dos comentaristas, por el señor Montes y el señor Daimiel, yo no sé si te acuerdas de ellos, pero era gente que, vamos, luego se lo pasaron al fútbol al Montes, ¿no? Y no funcionó tan bien, pero el baloncesto puso de moda un deporte que aquí se seguía de aquella manera y a todo el mundo le encantaba escuchar los comentarios de Montes junto con Daimiel, que eran un tándem brutal, ¿no? Sí, yo creo que también hay trabajo que hacer ahí en la esgrima, ¿no? Nos falta el comentario, ¿no? Sí, pero ¿sabes lo que pasa? La gran dificultad que existe en este tema, que precisamente tú, mejor que nadie, puede entenderlo, es el nivel de complejidad que tiene este deporte como para que venga alguien de fuera, ¿no? Que no sea practicante regular o que no sea una persona formada en lo que es la esgrima, hacer un comentario interesante, ameno y verídico, ¿no? Que es lo que yo he hecho de comentarista un par de veces, la última en los juegos del Mediterráneo y no es fácil, no es fácil el tema de mantener la intensidad y de mantener la tensión y encima estar comentando elementos tan, tan, tan sutiles como la presión del rival, dejarse presionar la segunda tensión y que se entienda. O sea, que yo creo que ahí tenemos un océano azul para investigar y desarrollar estos comentarios. No, no, sin duda, sin duda. Eso sí que es cierto. Pues, oye, déjame que comente un poco el tema de Grand Prix de Doha, ¿vale? Que fue el 25 y el 27 de enero y ahí hay dos elementos a comentar importantes e interesantes. Uno es que Julien Pereira, representante español, consiguió la segunda plaza y le permitió catapultarse a la posición número 11 del ranking mundial, que pasaba creo que el 24 al 25 y la verdad es que hizo un campeonato excepcional, ¿no? Súper bueno. Yo pude ver las semifinales y que estuvo tirando contra Bogdan, contra un ucraniano que está el número 2 del ranking internacional. Y luego la final contra Clegane. No sé si es Juego de Tronos, pero vamos, el Yannick me parece Sir Clegane. La montaña. La montaña. Sí, sí, veías a los cuatro. Porque Julien no es bajo, ¿eh? No, no. Julien no es bajo. Julien debe estar en el metro ochenta y largo. Sí, no, a ver, el Yannick mide metro noventa y pico. O sea, el tío lo ves ahí y es súper grande y tal, ¿no? Y bueno, felicitar a Julien desde aquí, ¿no? El resultado fantástico y joder, que sigan ahí los resultados con el esfuerzo que lleva detrás, que no es nada fácil, esto ya lo sabemos. Sí, solo comentar que, bueno, Julien en realidad es un tirador fuera de serie, un élite en todo lo que hace y curiosamente es muy joven. O sea, curiosamente, es muy joven en el sentido de... está consiguiendo lo que debería conseguir de aquí cuatro o cinco años. O sea, piensa que estamos hablando de Copas del Mundo Grand Prix absolutas, donde la media de edad son de treinta para arriba. Y él está en veinticinco. Sí, pues mira, Bogdan debe tener treinta y ocho, creo que es de quinta. Yannick creo que tenía unos treinta y pocos. Sí, tiene treinta. Y Julien creo que tiene veintitrés o veinticuatro años, ¿no? Más o menos rondaría por ahí la edad. La edad era brutal. Sería como el Park, o sea, el Park Sung Jung que ganó los Juegos Olímpicos con veintiún años. O sea, es como un fuera de serie. Sí, sí. Pues que siga así, que siga así. Pues mira, yo he cogido y he analizado las semifinales masculina y femenina del Grand Prix de Qatar, sobre todo en dos conceptos, que lo hablábamos el otro día, ¿no? Zurdos, diestros, anatópico y francés, ¿vale? Para dar un poquito de datos sobre lo que comentábamos así un poco por encima en el último capítulo, ¿no? Bueno, en el anterior, en el capítulo tercero. Primero, zurdos y diestros. De ocho tiradores femeninos y masculinos, ¿vale? Habían dos zurdos y seis diestros, de los cuales ninguno de los zurdos llegó a la final, ¿vale? Sí que es verdad que el porcentaje de zurdos y diestros es superior a la media, claro. 25% de zurdos en ocho tiradores y en el mundo estuve mirando por Wikipedia y tal porcentaje, más o menos está entre el 9 y el 13% de zurdos. Con lo cual, sí que es verdad lo que decíamos el otro día, si viene más lejos y teniendo en cuenta que estos datos son muy poquitos para sacar una referencia global, pero bueno, como un testeo de lo que pasa en ese equilibrio entre zurdos y diestros, pues en este caso la media de zurdos es más alta en esas semifinales y finales de lo que es a nivel normal, ¿no? Y luego anatómico y francés. Esto me sorprendió. Siete anatómicos versus un francés en las semifinales. O sea, solamente Julen era el que tiraba con francés. Y luego además, interesante, en la final cambió de francés a anatómico. Hizo un cambio, no sé cómo iba el resultado, pero llevaba dos tocados hechos a Yannick. Y en ese momento decide cambiar a anatómico. O sea, que fíjate, curioso el dato este del número de puños franceses. Normalmente el cambio del puño, si te soy sincero, no me di cuenta de que había cambiado el puño. Sé que cambié la espada, pero no me di cuenta de que había cambiado el puño. Es que tiraba con el francés muy cogido arriba. O sea, yo me di cuenta porque vi claramente que la mano había cambiado de posición. Pero sí que es verdad que el francés, si te fijas, lo pilla muy arriba. No lo pilla a distancia, lo pilla muy arriba de la cazoleta. Sí, el tema es que si te fijas, los primeros tocados, los cinco primeros tocados, se los mete exactamente igual, que es el buscando el contratiempo este. Porque Julen es el prototipo de tirador que es una araña, ¿sí? Tiene unos brazos súper largos. Y es un tirador que deja muy bien la punta. Janik, sabiendo esto, lo que busca siempre es el engañarle esa punta para cogerle el hierro en esta acción, ¿no? Que es lo que llamamos en Esgrima un contratiempo. ¿Qué pasa? El contratiempo, lo que gana, es sobre el contraataje del rival, el hierro del que lo provoca, ¿no? O sea, salen dos tiempos. ¿Qué haces? Si cambias de puño, ya no tiendes tanto a estirar el brazo y de manera mecánica cambias tus acciones de punta a acciones de hierro. Que ya ves que en el segundo tiempo, cuando hace el cambio de espada, sí que le empieza a variar, empieza a tocar más él. ¿Sí? Un poquito más, porque no le dio mucha más ventaja. Pero sí que es verdad que, si te fijas, hay un cambio por parte de Janik en ese sentido, porque ya no le puede hacer la misma acción. Porque la reacción de Julen no es la misma. Sí, la verdad es que Janik en la semifinal, que también tira, ahora no recuerdo el nombre, contra un estadounidense, se ve que hay confrontación. Pero bueno, que Janik, más o menos, no te diré que se pasea, pero realmente tiene un control de los saltos bastante potente en la semifinal y en la final. Sí, 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 hombre, y aparte de mover todo eso es un trabajo dantesco, ¿eh? O sea, piensa que cuánto debe pesar ese señor de 30 años, mover toda esa masa muscular y todo esto. Normalmente, cuanto más grande es el tirador, más tosco y más lento son sus movimientos, cosa que no ves en este tirador. O sea, el tirador francés se mueve como nos podríamos mover cualquiera, con casi dos metros de altura. Es que... Si nos compara con cualquiera, pues igual está más rápido que yo, te diría. Claro, es que a nivel fisiológico es muy difícil mantener esa proporcionalidad de envergadura, altura y potencia, porque normalmente no se cumple eso. Cuanto más bajito, más potente, más rápido. Cuanto más alto, más lento y más descoordinado. Pero, cosa que no le pasa a él. Están los números, ¿eh? Yannick es un constante en las finales de cualquier competición. O sea, es una... Es uno de los grandes tiradores del momento. Bueno, número uno del ranking mundial. Jule todavía no la ha ganado en ninguna ocasión. Cosa que no pasaba con Bogdan, por ejemplo, el ucraniano al que ganó en la serie final, en la cual creo que están ahora en paridad de combates. Creo que son tres combates arriba para Bogdan y tres combates arriba para Jule no cuatro. Te lo digo a memoria, ¿eh? Pero más o menos ir a por ahí, ¿no? Lo cual quiere decir que sí que realmente Yannick tiene un nivel bastante espectacular. Perfecto. Oye, pues otra vez elitar a Jule por este gran resultado. Vamos al tema del día, ¿te parece? Sí, tanto. Perfecto. Perfecto. Hoy ahí hemos hablado de... Hablar de zapatillas, ¿no? Ya se acerca mi cumpleaños y ya estoy deseando ver mis zapatillas de Sgrima. Haré una foto de las viejas para que veáis cómo están, en qué lamentable estado están. Y yo he hecho un poco de búsqueda por internet, ¿eh? Sobre todo lo que he hecho ha sido como usuario o consumidor sin conocer a nadie, ¿sabes? Como si alguien que se fuera a buscar zapatillas de Sgrima va al señor Google y le dice, oye, vamos a ver qué es lo que hay aquí en el mercado, ¿no? Hice una búsqueda de zapatillas de Sgrima en Google, ¿vale? Y si quieres te cuento un poco de lo que he ido encontrando y tú me vas comentando, ¿vale? Sí, y tanto. Cosas interesantes. Una cosa que me pareció como sorprendente es que en Amazon no hay ni un solo distribuidor que haga la distribución de este material, bueno, de hecho, de ningún material de Sgrima a través de Amazon, ¿vale? Evidentemente en Decathlon no hay ninguna marca blanca que esté dedicada a esto, pero tampoco ni en eBay ni en el Express, o sea, en diferentes distribuidores como así generalistas no hay nada de Sgrima ni de zapatillas de Sgrima. Luego lo que he encontrado a nivel de distribuidores, a nivel de e-commerce, o sea, digamos, el consumidor que va a buscar un elemento, un material para comprarlo, en general, los que he estado viendo no tienen un e-commerce que sea muy fácil para el usuario, ¿sabes? Y muchos de ellos no te permiten ni comprar, tienes que llamar al distribuidor para comprar, etcétera, lo cual para mí ha sido como, ostras, si estoy acostumbrado ya a comprar por internet con un... No, ¿sabes lo que pasa? Es que, y esto lo estuve hablando con el distribuidor de Allstar aquí, con Dani Sánchez, es que cada... Un saludo para Dani, un saludo para Dani. Un saludo para Dani, que nos escucha, que tengo la certeza que nos escucha. Cada país tiene su propio distribuidor y si la casa, si tú teniendo un distribuidor oficial en tu país, no puedes pedir material del país vecino. Entonces, no sé, es política de la empresa, entiendo. Claro, bueno, por eso, bueno, pero eso quiere decir que no puedes hacer envíos al extranjero, pero envíos dentro a nivel nacional, es decir, ponerte un carro de la compra para poder comprar, pagar con tarjeta y que te lo envíe quien sea, ¿sabes? No soy un experto en e-commerce, ¿eh? Pero, acostumbrado a la usabilidad de otras distribuidoras e-commerce, ¿sabes? Aquí me he encontrado con, ostras, yo no lo puedo comprar con un clic, ¿no? En muchos casos, ¿no? Y luego la falta de información de consumidor, ¿sabes? No hay, oye, gente que te diga, oye, estas zapatillas me van bien o esto no me va bien o... ¿Dónde están mis cinco estrellitas, mis cuatro estrellitas, no? Eso es, eso es. Claro, estamos acostumbrados a un nivel de consumo de otras cosas, como muy fácil ahora y a través de internet y aquí he encontrado que hay como un gap, ¿sabes? Pero bueno, cosas que he ido viendo. Oye, nivel de marcas, comentábamos el otro día algunas marcas así como de memoria, decíamos que Adidas y Nike eran las dos más importantes. Y además esto, mirándolo con lo que tú comentabas, que Adidas deja de hacer zapatillas de esgrima, esto es un drama, ¿eh? Porque he estado contabilizando el número de modelos por marca y Adidas es que tiene nueve modelos actualmente en venta, los que yo he encontrado, que igual hay más, ¿eh? Pero los que yo he encontrado por distribuidores han sido nueve modelos y es la que con diferencia hace más modelos, o sea, ahí están viendo más modelos. Con lo cual se deja de distribuir o de producir, aquí esto va a ser una bajada importante de oferta. Sí, sí, sí. No, la verdad es que a mí personalmente también me sorprendió mucho. Entiendo que eso responde más a unas características comerciales generales que no el hecho de que nos quieran perjudicar a los de la clima. No, seguro, seguro. Me gustaría entenderlo así. Seguro que son líneas de negocio que quizás no son rentables, o de todas las cosas. Son decisiones así como... Sí, yo creo que Adidas, como marca, creo que vender, ¿cuántas? 10.000 zapatillas, 15.000 zapatillas, creo que no es rentable para nada. Seguramente. Pero bueno, sí que es verdad que era la única que había hecho una I+.D. Curioso, ¿eh? Había hecho un I+.D. de evolución de las zapatillas que no ha hecho ninguna casa de material de esgrima único, ¿sabes? Ni Alstern, ni Bullman, ni las marcas italianas, ni PBT. Bueno, PBT sí que tenía en su momento. Pero se ha estancado mucho, ¿no? No tienen esta investigación y desarrollo de lo que comentamos, ¿no? De algo tan básico y tan importante como son calzar los pies de los tiradores. Y DuWin, ¿es marca de esgrima también o no? DuWin es marca china, sí. Pero es marca de esgrima, ¿no? Es como PBT o como Alstern, pero marca china. Sí. Vale. No, solo de zapatillas. DuWin es solo zapatillas, no hay trajes DuWin. Vale, vale, vale. Porque lo comentabas el otro día y sí que he encontrado que efectivamente DuWin propone dos modelos de zapatillas de esgrima. Y bueno, es la única marca china que he encontrado. Luego he encontrado también otra, bueno, Puma, Puma que es... Puma me sorprendí a verlo, sí, sí. Sí, pues es que es una marca que es muy hermana de Adidas, porque la familia Dassler, que es de la que nace Adidas y Puma, hay un momento que se separan, ¿no? Pues hay un modelo de Puma, tío, que lo he encontrado luego. Y luego colgaré en las notas del programa un cuadro que he hecho de los distribuidores que he encontrado de las marcas y modelos, para que la gente vea dónde puede encontrarlo. Pero he encontrado un modelo de Puma, tú, de zapatillas de esgrima. Y luego he encontrado una marca japonesa que se llama Yonex, que también la puedes encontrar en distribuidores españoles. Yonex, tío, es una marca japonesa... Yonex. Que si vas a la web, sí, sí, si vas a la web, se presentan como especialistas de golf, tenis y badminton, pero tienen dos modelos de zapatillas también, de fama de ellas, de esgrima específicamente. ¿Vale? Y luego hay otra que le hacen como una especie como de joint venture entre high-tech y Leon Paul, que es... Bueno, Leon Paul es una marca del Reino Unido, ¿no? Británica. Sí. Y ellos han hecho como una especie como eso, de joint venture, high-tech hace zapatillas, me parece, y han propuesto un modelo de zapatillas de esgrima que la puedes encontrar en la página web de Leon Paul. O sea que hay algún modelo más por ahí, alguna marca que yo he podido encontrar por ahí en internet y, mira, luego os la pongo en las notas del programa para que podáis investigar y notorear un poco lo que he ido encontrando. ¿Vale? Entonces, claro, visto lo visto, tú, como experto en esgrima que eres, Santi, ¿cómo me ayudarías a seleccionar una marca y un modelo en todo lo que haya querido? Mira, primero de todo hay que conocer nuestra esgrima, es decir, tendríamos que... no es lo mismo zapatillas de florete, de sable o de espada, ¿sí? Sí. Entendemos que las zapatillas de florete y de sable lo que buscan es un agarre mucho más alto a la pista, ¿no? Lo que buscan son desplazamientos muy explosivos que se puedan frenar en seco, ¿sí? Y que te permitan un desplazamiento prácticamente inmediato, ¿no? Cambios de ritmo, cambios de sentido de manera inmediata. Si nos vamos más a la espada, lo que buscamos es una amortiguación. Los desplazamientos sí que es verdad que no son tan dinámicos ni tan explosivos como pueden ser en el florete y en sable, pero sí que el trabajo de piernas, es decir, el trabajo de... que se podría entender como los saltos previos, ¿no? Los saltos que se utilizan en los desplazamientos y el tiempo de ejecución de un combate que la espada puede ser de las armas que más tiempo estén haciendo combate, lo que buscan es una resistencia al desgaste de las rodillas, ¿sí? Y una amortiguación que te permita no tener problemas a la hora de un combate largo que te empiezan a doler los tobillos, las rodillas o la espalda. Entonces, busca... es más parecido a las zapatillas de tenis, ¿no? Con una suela muy amplia y muy ancha, ¿no? Con cámara de aire. Y las otras serían más parecidas a las... me recordaba mucho a las de coches, ¿no? Que son prácticamente babuchas, con la suela muy, muy, muy finita para tener esta sensación del suelo. Es más, los entrenadores de florete y de sable siempre te hablan de sentir el suelo, ¿no? Cosa que los de espada lo que te buscan siempre es el... el mantenerte constantemente en movimiento. Entonces, claro, yo ya sabes que lo que yo hago, lo que yo practico es espada. ¿Dentro de esta amalgama, hacia dónde apuntaríamos? Yo apuntaría sobre todo a... Ah, claro, ahora viene dentro de tu arma, ¿qué tipos de desplazamiento utilizas tú, ¿no? Porque si son unos desplazamientos muy físicos, lo que yo te diría es tirar a unas... unas adidas como las que podían ser las... las Adipower en su momento, o las Pro 16, ¿no? Que son... que ves y dices... Hostia, son zapatillas altas, ¿no? Son zapatillas con una suela bastante alta, un gel que... que... reduce mucho el impacto. Pero no son de caña estas, ¿no? Lo digo porque también he visto que... No, no son de caña, no, no, no. Sí, hay... Hay un poco de caña, que hay un poco de modelos de estas, pero van con caña, y otros que son zapatillas, digamos, mal, ¿no? Hay botines y hay zapatillas, ¿sí? Los botines lo suele usar la gente que tiene problemas en los tobillos, ¿sí? Los botines lo que te dan es el... una sujeción extra a lo que es el... el tobillo, ¿vale? Eh... no, no, estamos hablando de zapatillas, zapatillas y botines normales. Si no, después están las... las... las Adidas, eh... las d'Artagnan, ¿sí? Que tienen la suela mucho más finita, ¿vale? Siguen teniendo la talonera reforzada, pero lo que te da es mucho más sensación de contacto con el suelo, ¿sí? Para eso lo que... lo que reducen es el... la suela. La suela prácticamente se reduce al contorno del pie. ¿Sí? Creo que estas son las que tengo yo ahora, ¿no? Las... no sé qué versión de las d'Artagnan son, pero... Tú tienes las... las que tienen la punta negra, ¿no? Sí, 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 correcto, sí, sí. Sí. Pues sí, sería más esto, ¿sí? Que la suela es bastante finita. Entonces... bueno, depende de tus necesidades, hay gente que... Eh... sus necesidades son más, eh... Eh... de bienestar, por decirlo de una manera, y no tanto de... de... de sacar ventaja del desplazamiento y otra gente que no necesita este bienestar en tema de... de talones y rodilla y lo que busca es el 100% de la sensación del suelo. Eh... yo a ti te... con lo poco que te mueves, te recomendaría... Oye, gracias, ¿eh? Te recomendaría una de las... de la suela fina, la verdad. Piensa que el... pesan menos, son menos toscas, son más fáciles de mover. Vale, estas serían unas adidas, ¿no? Estamos hablando de la... decías la Deep Power o bien la... mmm... las d'Artagnan, ¿no? Las d'Artagnan, las d'Artagnan, las marca Duwin, las León Paul no las conozco. O unas Nike, las Nike, para mí, puede ser de las mejores zapatillas que se han creado, ¿eh? Que, precisamente, son las que utilizaban Julen Pereira en el... en la competición de Doha. ¿La podéis ver ahí? Bueno, Julen Pereira y... Yannick también utilizan las mismas. Sí, en Grif. Vox también utilizan las mismas. Bueno, es que las... las Nike... ¿Cómo se llama esta? ¿Las Air Power, no? ¿Se llaman o...? No lo sé. ¿Cómo Nike? No, Air Power, no. Air Zoom, Air Zoom. Air Zoom, sí, está. De los... de los... ocho tiradores masculino y femenino de las semifinales, lo utilizan la inmensa mayoría. O sea, la mitad de ellos utilizan las Air Zoom. No, no. Y el tema es que Nike lo que ha tirado más es... Al igual que Adidas creaba marcas, es decir, creaba diferentes tipos de... de... de zapatillas, Nike lo que ha hecho es el mismo... la misma zapatilla crearlo en mil colores diferentes. Y las Air Zoom las puedes encontrar en amarillo fosforito, en gris, gris con rosa, en rosa, en blanco y rojo, en gris y fosforito, en azul. Entonces, es la misma zapatilla que ha hecho diferentes modelos. Entonces, es la... es curioso porque la misma zapatilla, te puedes comprar la misma zapatilla tres veces y que sean tres zapatillas diferentes. Sí, sí, no, la amarilla tuvo mucho éxito en las semifinales de... Yo tuve las amarillas, es decir, son muy cómodas, ¿eh? Son muy cómodas. Sí, sí. Mira, tuvimos la oportunidad de contactar con Julen a través de Instagram y aprovechamos para preguntarle por esto. Porque cuando yo veía las semifinales, en final no me quedaba muy claro qué zapatilla era. Y entonces le envió un mensaje, le dijo, oye, Julen, si no te importa, dinos qué zapatilla ha olvidado. Y efectivamente nos confirmó que era la Air Zoom y que la estaba probando esta temporada y que estaba muy contento con la compra. Con lo cual, pues mira, tenemos ahí una referencia de alguien de élite que nos comenta cómo se siente con las zapatillas, ¿no? Visto lo visto, yo creo que hay un tema aquí importante tener en cuenta a la hora de seleccionar ahora las zapatillas que podremos ver o que podré ver a finales de este mes. Y es el hecho de que Adidas se deja de hacer zapatillas, ¿no? Bueno, por lo que me ha comentado Dani Sánchez, harán para el mes de marzo unas, si no son las últimas, sacan unas nuevas zapatillas para, entiendo que cerrar el chiringuito. Se despide con otra zapatilla más, o sea que habrá que esperar a verlas, a ver cómo son. Sí, sí, bueno, a mí ya no me llega, mi cumpleaños es en febrero, tío, no puedo esperar a marzo. Sí, que los regalos caducan, ¿eh? Eso de, no, no, ya lo pide en marzo, eso ya no, ya lo has visto. Ya no vale, ya no vale. Oye, pues mira, si te parece lo dejamos aquí, nos quedamos con esta recomendación, ¿no? Que sería, de alguna manera, que las AirZoom son una de las zapatillas que más se utiliza a nivel de competición, por lo que hemos visto en Doha, ¿vale? Pero que recomiendas en función del tipo de cinema que utilicemos, nos tomamos más o menos un tipo de zapatilla y haces un par de recomendaciones de Adidas que son interesantes, que es la Deepaway y la D'Artagnan. Siempre que digo D'Artagnan, tío, me vas a ir D'Artagnan. D'Artagnan te dice, ¿y ese quién es? O sea, que hemos cambiado ya completamente de generación. Totalmente. Ahora hablas del Fortnite o de la Peppa Pig o ya, tío, estás clueless. Estás fuera de juego, sí, sí. Muy bien, oye, pues que sepáis todos que vamos a dejar en la casa del programa toda la información que hemos ido recopilando de distribuidores, precios y modelos de zapatillas para que también lo podáis utilizar en el caso de que queráis buscar vuestras propias zapatillas de Esgrima y, oye, encantado de recibir feedbacks y habéis tenido experiencia con alguna de ellas, ¿no? Y así vamos recopilando información de usuario y de consumidor, que esto siempre es interesante para compartirla. ¿De acuerdo? Muy bien. Genial, oye, pues, Santi, hasta aquí nuestro episodio de hoy, episodio número 5. Episodio número 5 y continuamos. Genial. Oye, pues, nada, oye, como siempre, invitadnos a todos a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión, nos digáis si queréis que leemos de algún tema concreto, como ya ha hecho Fernando y que cogeremos este guante que nos pasa y lo convertiremos en un monográfico de podcast. Y todo lo podéis hacer a través de llamadapista.com barra contacto, pero también que sepáis que tenemos dos perfiles activos en Instagram y en Facebook, que los podéis contactar, seguir y lo que queráis, ¿de acuerdo? Y sobre todo, no os olvidéis de suscribiros a nuestro programa en cualquiera de las plataformas que utilicéis, que lo compartáis en redes sociales, que nos deis 5 estrellas en iTunes y que comentáis lo que queráis tanto en E-box como en Spotify, porque esto nos permite ganar visibilidad y que más gente que esté interesada en el mundo de la esgrima le pueda llegar a este podcast. Muchas gracias por todo, por vuestro tiempo, vuestra atención y por vuestro interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta entonces! Hasta la semana que viene. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!